Hola, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos. Para las personas que no me conocen, en el video de hoy les voy a estar compartiendo un haul acumulado de prendas que ya tengo como un mes o pasadito de un mes con estas prendas que, por si no sabían, tenemos un canal de vlogs. Abajo se los voy a dejar y ahí de vez en cuando les muestro mi outfit que estoy utilizando durante ese día y me han preguntado que de dónde es esta camisa, de dónde es este vestido o así cositas que me preguntan y casi la mayoría son prendas nuevas que estoy adquiriendo, así que decidí hacerles este video para dejarles los enlaces en la parte de abajo por si están interesadas y hablarles un poquito sobre la calidad y todo eso de la prenda. Vamos a comenzar con las cosas de runway que, si no sabían, a cada ratito les estoy diciendo hauls de esta tienda. Lo primero que encargué de esta tienda fueron estos zapatos rojos porque me encantaron y saben lo que más me gustó es de que son bajitos, son cómodos, el tacón es ancho y no sé si se dieron cuenta que estaba muy en tendencia este tipo de tacón, no tan delgadito, como más anchito y como ven es un... ¿cuántas pulgadas son? Como 3 pulgadas o 2 y medio me parece, entonces es muy cómodo este zapato, miren así son, son de gamosita y yo los encargué en el número 38 que son como 7 y medio, 8 más o menos y me encantaron estos zapatos, la calidad, todo me gustaron mucho y los encargué en dos colores. Ya sabemos que el rojo no es un color muy común, entonces por eso elegí este otro. Este color se me hace muy versátil, como cualquier prenda, me saca de apuros, ya me los he puesto muchísimas veces estos. Los he utilizado bastante estos y he andado muy cómoda. También agarré estas chanclitas que en un video pasado de Fashion Nova les había mostrado que había agarrado unas de estas y a varias de ustedes no les gustaron, decían que se miraban como muy floja, como... sí, con que andas muy guandajita, pero se me hacen bonitas, como yo que tenía citas al doctor cada ratito y por las mañanas era algo cómodo ponerme, como para andar guandajita pero bonita a la vez, ¿saben? Entonces me gustaron mucho y este color se me hace muy bonito y estas las agarré en el número 38 que viene siendo 7 y se me hacen muy bonitas también. No sé, me gustaron mucho, se me hacen bonitas a mí. Siguientes cosas que quiero mostrarles son bolsas y agarré esta bolsa porque se me hizo bonita, más que nada como para alguna ocasión especial o si tienes que salir y no necesitas cargar tantas cosas. Está como acolchonadito y me gusta el detalle blanco con dorado. En la parte de adentro no tiene nada y es como a lo mejor piel sintética pero es muy suavecita, no sé, como bien acolchonadita. Siguiente bolsita que agarré fue esta mochilita color rosita, suavecito. ¿Qué rosa es este? Para colgártela o si nada más quieres acomodártela de un lado también puedes acomodarla de forma que nada más te lo puedes acomodar como de un lado. Se me hizo chiquita pero bonita a la vez como puedes cargar cosas pero que no como sobrecargar para salir así de repente, no sé, se me hizo bonito el color y como ya han visto se están usando mucho estas mochilitas ahorita están en tendencia. Igual es como una piel, no piel pero como bien suavecita y de adentro es así tiene otro cierre en esta parte y le caben bastantes cosas. Siguiente mochilita es esta azul, es una bolsita y esta se ve como más rara, no rara pero como ven el color es muy bonito, es muy 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 bonito pero como no tiene cosas pero eso se ve como rarita pero ya que le metes cositas luego la puedes jalar de aquí y se ve bonita. Puedes hacer un nudito en esta parte como bien casual le puedes hacer esta más larga para que estés más cómoda o más corta según las necesidades y lo que me gusta es de que es como igual una bolsita de estas a las carreras que nada más le metes y tienes espacio para todo lo que necesites. Para las que me siguen en el canal de Brox a lo mejor se dieron cuenta que íbamos seguido a las albercas nos gustaba ir y agarré algunos trajes de baño que la verdad me gustaron mucho y estuve utilizándolos bastante y me preguntaban. Este es el primero, esta es la parte de abajo y la parte de arriba es un top solamente strapless, no tiene tiras ni nada pero como ven el detalle se me hizo muy muy bonito el material es bastante grueso y abajo les voy a dejar los enlaces por si gustan ver el traje completo este es otro traje de baño que es nada más así el top y saben lo que me gusta de que este top lo puedes utilizar aparte como ven es un brasiercito y lo puedes utilizar a lo mejor con unos jeans de talle alto una faldita de talle alto que nada más se te ve así un poquitito de pancita de piel no de pancita de piel se me hace bonito entonces como hagan de cuenta que llegaría así y el pantalón más arriba no simplemente lo puedes utilizar como traje de baño sino también como una blusita como para darle una segunda oportunidad ahora voy a tratar de mostrarles los vestidos o prendas que agarré agarré estos vestidos que les digo ya me han de haber visto que están súper bonitos como ven esta es la parte de arriba es un vestido a los hombros el estampado se me hace bonito blanco con florecitas en este tono y un poquito de verde y saben como que siento que este vestido fue como para la primavera verano sino también lo puedo incluir en el otoño un poquito como el color de las flores no es tan vibrante es como un color padre y no es tan transparente ya me lo puse varias veces y no es demasiado transparente el material así que no vas a tener problema las alejé un poquito más siguiente prenda es este otro vestido que parece camisa se me hizo bonito va como en U el corte es más corto de los lados que en la parte de enfrente y la de atrás saben que es lo que me gusta de estas prendas ejemplo este vestido que a lo mejor lo utilicé durante todo el verano que puedo seguir utilizando en el otoño a lo mejor con unas mallitas o agregar unas botitas y diferentes accesorios aunque todavía no está tan frío pero tampoco tan caliente en algunos estados a lo mejor siento que con unas botitas unos botines no sé algunos accesorios se va a ver bonito también más o menos con el mismo corte a los hombros agarré esta camisa vestido camisa vestido que más utilicé yo como camisita como batita como ven tiene un estampado muy bonito se me hizo súper hermoso el estampado lo usé también varias veces ya lo único malo es de que ahorita con mi pancita ya no me cierra o la última vez que me la puse si me cerraba pero no sé si ahora me vaya a cerrar pero se miraba muy bonita es larguita y igual les digo el color se me hace muy hermoso me gustó mucho porque fue una prenda diferente a lo que ya tengo otra prenda que agarré que ya tenía yo y también es de la misma página me parece se me hizo tan hermosa de verdad se ve tan elegante y yo ya la tenía pero en guinda me parece y la volví a agarrar pero en negra y ahora para el otoño va a venir perfecta esa blusita con que la estaba guardando para esta temporada pero sí me gustó mucho siguiente prenda es esta blusa más parece vestidito en la parte de atrás tiene este detalle de florecitas todo hasta abajo y esta la puedes utilizar como vestido o como camisa camisón larguito pero el color ven que es demasiado bonito siento que este vestidito con las zapatillas que les mostré las nude y con la bolsita blanca de cadena dorada quedaría perfecto se ve tan elegante como un vestidito pero es que el material es como como brillosito no sé si puedan ver siguiente prenda este vestido rojo rojo que me encantó que quiero utilizar con las las zapatillas los huarachitos rojos que ven que hermoso aunque el color es demasiado vibrante creo que se balancea muy bien el estampado no es un estampado demasiado vibrante enfadoso que no se vaya a ver bonito el vestido de hecho creo que la combinación del estampado de las flores el color de las flores con el color del vestido y el detalle se ve muy bonito y les digo va a los hombros y ven que el color es demasiado hermoso me gustó mucho me gustó mucho 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 este vestido siguiente vestido me encantó el color más que nada este azul rey es un azul tan rico también es a los hombros pero este es como una batita más ajustado en la parte de el brazo y en la parte de abajo también tiene este detalle como se llama eso como laser cut creo como que lo cortan con láser tiene una blondita todo alrededor el material no es para nada ligero es gruesito es pesado no sé por qué pero siento que este color tiene mucha fuerza al igual que el rojo este azul se me hace unos colores muy bonitos siguiente prenda es este otro vestidito que también les digo ya me vieron en el canal de blogs a lo mejor dos tres veces es con una batita y sabes lo que me gusta de estos vestidos es de que es una idea que les puedo dar de que a lo mejor si tienes tú vestidos que dices ya se fue el verano y eso fue la calor que ya no vas a poder utilizarlos estás equivocada puedes seguirle sacando provecho imagínate este vestido con no sé una chamarrita de piel con unas mallitas negras y con unos botines como que te vas a ver bonita acorde a la temporada porque los colores no son colores que estén fuera de temporada sabes y eso puedo hacer yo con este vestido que el color es muy bonito antes de que llegue más el frío te vas a ver bonita y puedes seguirle sacando provecho a esas prendas que te gustan y que no quieres guardar todavía siguiente prenda es este vestido muy cómodo que tiene un corte en los hombros es largo largo pero muy cómodo gris este igual para el otoño para toda la temporada se me hace padre porque es como un material que se estira es fresco pero se ve bueno si no me equivoco creo que eso ha sido todo por romwe ahora vamos a pasar a la página de shein que tengo menos prendas pero que también me gustaron mucho primera prenda que quiero mostrarles es esta blusita que me gustó mucho que las rayas primero y es a los hombros también tiene unos moñitos se ajusta en la parte de las mangas y es larguita este corte de la blusa en la parte de abajo me gusta mucho creo que se ve bonito no sé con unos jeans blancos con unos jeans de mezclilla ya sea claritos oscuros hasta con unos jeans guindos como ya para el otoño se miraría bonita esta camisa y unos botines en esta temporada siento que cuando está entrando el otoño puedes mezclar prendas de primavera verano con algunas del otoño y crear unos looks muy padres otra blusa que siempre me preguntan en el canal de blogs es que son de esta página y se me hacen cómodas se me hacen bonitas y siempre las utilizo para andar aquí en la casa aunque también les podemos sacar provecho y ponernos las como abajo de una chamarita de mezclilla una chamarita negra de piel por ejemplo unos jeans desgastados y con un nudito aquí en un lado se me ocurre y con unos botines ven un outfit que se va a ver bonito con ropa cómoda que a lo mejor ya tienes en tu guardarropa siguiente blusa que me han preguntado mucho también fue esta blusita que se ve muy sencilla muy simple pero en la parte de abajo está muy bonita esta blusa está súper cómoda súper suavecita y huele rico porque ya me la puse y ya la lavé ay se me hace tan bonita muchachas quiero mostrarles esta blusa que me muero por usar que es tan hermosa ven que es demasiado bonita es a los hombros blanca pero como un blanco satinado brillosito el material como delgadito pero no transparente a lo mejor ya se han dado cuenta que está en tendencia este estampado de florecitas ya sea en pantalones en chamarritas de mezclilla chamarras de piel todo eso otra blusa que se me hizo muy bonita fue esta de rayitas también a los hombros como pueden ver en la parte de abajo pues es más parejita que la anterior pero igual de bonita los colores me gustaron mucho me gustó tengo esta blusa que ya la tenía en otro color que el color es como kaki no pude evitar agarrar esta cuando vi el color tan hermoso pero es un material como gamusa y en la parte de abajo tiene este corte esta es más pequeña que la que tengo es una talla más chica lo mejor pero esta ahorita no me queda no se ve bonita pues con la pancita como que ya que dé a luz lo voy a poder utilizar también encargue este vestido gris que me encantó la parte de arriba manga larga en la parte de enfrente se ata con un nudito lo puedes ajustar por un lado para que se vea bonito el material es grueso es bastante pesado y muy largo el vestido este sí perfecto para la temporada de frío porque está grueso y está pesadito y como que tienes demasiada tela esta otra blusa también me gustó mucho y saben cómo he estado ya me la puse si ya me la puse pero con mallitas y también he estado pensando que con botas altas se ven bonita es estas blusitas que a lo mejor han visto que en fashion nova se tienen muchísimos de estos estilos el color se me hizo padre algo que no tenía yo en mi guardarropa o a lo mejor unas botitas altas como hasta la rodilla y que se te hace un poquito de pierna se vería bonito ya casi para terminar les quiero mostrar este último vestido que desde cuando que se los quería enseñar el color se me hace bonito otra vez estos colores este vestido era muy acorde para la temporada de verano pero siento que el estampado y los colores van perfectos para el otoño también como con unos botines no sé si han visto y los están usando unas gorritas en el otoño sombreritos no sé cómo les llama puedes utilizar esos sombreros con este estilo de vestidos algunas personas les gustan a otras no pero en gusto se rompen género creo que se ven bonito si sabemos acomodarlo otra vez dependiendo el gusto de cada persona agregando quitando accesorios se va a ver padre ahora si hemos llegado al final de este vídeo si llegaste hasta aquí muchísimas muchísimas gracias esto ha sido por el vídeo de hoy espero poder hacerles vídeos de outfits o no sé cómo darles más ideas para esta temporada de otoño que viene que me encanta a mí me encanta el otoño me encanta poder combinar prendas así que denme un poquito de chanza ya que me recupere de mi parte todo eso que si dios quiere será como unas dos semanas una semana a lo mejor para cuando ustedes vean este vídeo entonces a ver qué tal me va y para poderles hacer outfits ya que mi ropa me comienza a quedar si es que me queda y si no pues con la que me queda pero sí muchas gracias y esperen más videitos para estas temporadas que me encantan me encanta la temporada de otoño navidad todo eso ya viene siento que está pasando así de rápido el tiempo no lo puedo creer pero sí muchas gracias abajo estarán todos los enlaces en la descripción me despido no olviden seguirnos en facebook y en instagram y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego